Tiene la palabra el diputado Enríquez. Muchísimas gracias. Desde el primer día que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue una preocupación del bloque nuestro de Juntos para el Cambio, creo compartida con la gran mayoría de los diputados de esta casa, que empezáramos a sesionar. No solamente a través de las presentaciones de ministros, a través de la reunión de comisión, sino que sesionáramos como debe sesionar cualquier parlamento del mundo y como en esta situación lo estará haciendo en todas las letrudes, con distintos sistemas que pueden ser el remoto, que puede ser el presencial, etc. Diputado Nuestro Espacio, lo decía bien Soledad, lo decía bien el diputado Cantar, presentamos proyectos y quiero acá hacer un nominario, un homenaje a diputadas nuestras que han trabajado intensamente como Soledad Martínez, como Brenda Austin, como Karina Banfi y Silvia Lospenato, que realmente han hecho un trabajo muy injundioso. Pero hay dos o tres cuestiones que no me gustaría dejar pasar. Reivindico que se ha trabajado durante este tiempo, reivindico también, como se decía, que muchas de las propuestas nuestras que abarcaron tema crediticio, tributario, el tema de nuestros hermanos argentinos, compatriotas varados en el exterior, temas inherentes a los aspectos sanitarios, fueron elaboradas en más de un centenar por parte de nuestro bloque, que siendo oposición, creo que estuvo a la altura de lo que demanda la pandemia. Y sobre todo porque nosotros entendemos que también la pandemia no puede ser un cheque en blanco, camparado en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, se otorga al Poder Ejecutivo. Y tampoco que esta pandemia pueda significar el certificado de función de dos poderes que hoy uno de ellos no está funcionando, que es el Poder Judicial. Entiendo que lo que se ha logrado acá es muy importante, ojalá sea el comienzo de acciones que podamos hacer en forma conjunta, diputados de distintos sectores políticos, y que como en este caso la unidad pueda superar al todo, o mejor dicho, el todo pueda superar a la parte, para ser más específico y se entienda. Pero hay solamente un tema que me preocupa, y que es que hay dos aspectos que para mí son esenciales en todo esto, que es uno es subjetivo, que es la confianza. Este sistema puede ser el más perfecto del mundo, pero como decimos los abogados, el principio de buena fe que debe presidir no solamente las relaciones contractuales, sino que las relaciones sociales se esmerila, estamos mal. Y el segundo factor es el factor objetivo, que garantice la seguridad del sistema, la conectividad, la estabilidad permanente, y la identificación de las personas en los momentos claves, que son obviamente en el momento de los diputados, del quórum y de la votación. Creo que así como pusimos empeño en lograr algo en el cual el todo superó la parte, tomando como decía Soledad recién, la diputada Carrizo, a lo mejor hubo cosas que nosotros queríamos, materias que a lo mejor pretendíamos que quedaran vedadas, dentro del marco constitucional, por supuesto, pero que evidentemente no se pueden alcanzar porque cada uno tiene que deponer algo, y creo que esto tiene que ser un ejercicio de acá en más, que cada uno sepa que tiene que deponer algo para poder construir algo entre todos. Pero siempre pensando en que tenemos que actuar de buena fe y tenemos que actuar para resaltar el trabajo que la Cámara puede hacer. Entiendo como el cumpleañero Ramón, que lo importante es vernos la cara, y además porque el Parlamento viene de hablar y de hablar, no de hablar a distancia. Pero cuando hay circunstancias que lo impiden, me parece que la solución está acotada en el tiempo, es la más satisfactoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias!